Monquito ya llegó Llegó confuso Que escuchen bien, digo yo Si señor Yo vengo de Cuba, bella Pa' ponerlo que a gozar Y es que no goza mi cuiro No sabe lo que baila Monquito ya llegó Con esta lira que traigo Llegó confuso Seguro usted gozará Monquito ya llegó Yo la traigo cadenciosa Llegó confuso Para ponerlo a gozar Esa pa' que no se quede sentado Allá en la esquina Llegó confuso Con mi molecán con cuiro Llegó ya llegó De un sabroso guaguancó Llegó confuso Si usted me pide un poncuno Monquito ya llegó Sabroso lo digo yo Llegó confuso Si me pide un aguajira Monquito ya llegó En eso soy el campeón Llegó confuso Señores yo se lo afirmo Señores yo se lo afirmo Señores para que gocen Monquito ya llegó Que escuchen mi inspiración Monquito ya llegó Que yo traigo bien sabrosa Monquito ya llegó Pa' que goce tu morón Monquito ya llegó Muchos le tiran al diablo Monquito ya llegó Oye sin tener razón Monquito ya llegó Pero yo sigo pa' la mujer Monquito ya llegó Porque bien sé que soy yo Monquito ya llegó Que escuchen bien como suena Monquito ya llegó Con trompeta truco no Monquito ya llegó Que escuchen esos trombones Monquito ya llegó Que suenan bien sabroso Monquito ya llegó Monquito sigue inspirando Monquito ya llegó Pa' que goce bailador Monquito ya llegó Por eso yo aquí le digo Monquito ya llegó No hay quien diga más que yo Monquito ya llegó Me gusta inspirar sabroso Monquito ya llegó Pa' que goce el bailador Monquito ya llegó Y en donde quiera que llego Monquito ya llegó Y en donde quiera que llego Monquito ya llegó Monquito ya llegó Monquito ya llegó Vivo Monquito ya llegó Monquito ya llegó Bainadores Monquito ya llegó Pa' que goce Monquito ya llegó Ya no hay sorte De que me cuide Tu solo ayuda Monquito ya llegó Monquito ya llegó 興 17